Cambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Dice nuestra invitada de hoy, mi nombre es Gabriela Viló, soy mamá de Abril, nací en Lobos. A los 18 años vine a vivir a Navarro, donde culminé mis estudios en la nocturna de la escuela técnica. A los 24 años me fui a vivir a la capital, donde nació mi hija, y a los 3 meses de ella a Mar del Plata. Hace 18 años volví a mi querido Navarro, parece una vida de circo, lo demás lo dejo para mañana. Hola Gabi, acércate por favor. Bien, vos cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Estás nerviosa? Sí, mucho. No, tranqui, no pasa nada. De 1 a 10, 1.255. ¿En serio? ¿Tanto? ¿Por qué? Porque me cohibe a mí todo esto. Me da mucha vergüenza. Hace una charla, el café, nada más. Bueno, me tengo que olvidar de las cámaras. Obvio. De los paparazzis. Obvio, obvio. Y Gabi, ¿cómo es esto de una vida de circo? Bueno, porque viví en varios lugares, a eso me refiero. O sea, bueno, yo cuando nací en Lobos, en el campo, en un campo que estábamos, estaba entre Empalme Lobos y Zapiola. Si bien pertenecía a Empalme Lobos, pero estábamos más cerca de Zapiola, ¿verdad? Incluso tomé la comunión en Zapiola. Bueno, después, a los 8 años, nos vinimos a vivir a una quinta, ahí mismo en Lobos, por el country, cuando vas, o sea, cuando cruzas la vía, ahí nomás bajás a la izquierda y ahí está la quinta donde vivíamos. Y bueno, a los 18 me vine a vivir acá, después a los 24 decidí... ¿Viste con tu familia? Me vine con mi familia, sí, sí. ¿Razones de trabajo? ¿Cómo se dio eso? Claro, porque pusieron la panadería, se acuerda, frente a la Plaza de Orrego, al lado de los bomberos. Esa era la panadería de mi padre y mi hermano, así que bueno, por eso vinimos a vivir acá. Y bueno, yo a los 24 años quería irme y quería estudiar y empecé la facultad, pero dejé. ¿Qué es lo que buscaste? Medicina, iba a estudiar. ¿Medicina? Pero fue un solo día. No, si les cuento la historia, esa es muy... ¿Contala? Claro. Yo... Bueno, sí, bueno, no, hice un año, no me gustó. No, no, no. Un día, un día. Es que en ese momento te tenías que ir a estudiar, no te podías ir. Entonces, mi casa era todo, ¿cómo te vas a ir? Entonces, bueno, me voy a estudiar. Y bueno, sí, yo me anoté y empecé, empezaba el CBC, fui a la ciudad universitaria, tenía que cursar ahí. Nunca me voy a olvidar porque, bueno, fui en el colectivo. No, no, para mí era todo un infierno. Llegué, era todo inmenso, grande, el primer día que llegaba, o sea, no había ido nunca antes. Empecé a buscar el salón, nadie me daba bolillas, yo preguntaba y nadie me sabía contestar. Y estuve, no les miento, media hora dando vuelta. Cuando llego, cuando encuentro el salón, por fin, que había un montón de gente, pregunté si ese era, me retaron encima. Me senté ahí en un rinconcito, no les miento, en un rinconcito me senté. Ya no me lo mamá. No, no, te juro. Y no entendía nada de lo que decía. Nada, nada, nada. Y me acuerdo que, no me acuerdo ni qué materia era, con eso les digo todo. Dice el profesor, bueno, los que se quieren ir, firman una hoja y ya se van. Fui la primera. Firmé la hoja, me fui y dije, nunca más vengo y nunca más fui. Mirá que esto. Sí, nadie va a un solo día, ¿no? Es raro. Además es raro que vayas y aparezcas ese día sin haber conocido antes, bueno, este es el camino. No, 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 no. Claro, porque yo no me noté ahí, entonces, bueno. ¿Y te quedaste con las ganas de ser médica? No, no, para nada. No, no, para nada. No, 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 no. No, me doy cuenta que... En realidad me parece que lo que pasó es que te diste cuenta que no era ese tu camino, tu vocación. Sí, exactamente. Además no me gusta estudiar, yo ya lo tengo muy bien claro. Ah, mira qué... Y sí, así que bueno, no nacimos todos para lo mismo. No, claro. ¿Y entonces qué pasó? Y bueno, seguí con mi vida trabajando en Capital, yo estaba trabajando en una compañía de seguros, trabajé cinco años ahí, cuando nació mi niña, teníamos que mandar a una guardería y no me hacía la idea de dejarla en una guardería. Como los abuelos de ella, por parte del papá, vivían en el Mar del Plata, decidimos irnos a vivir allá para que pobrecitos ellos pudieran cuidar de mi niña. Y bueno, y así fue, y trabajé dos años más en Mar del Plata y después, bueno, la compañía quebró y bueno, ya está. Y me quedé sin trabajo, bueno, después empezó, pusimos un negocio, bueno, empezó una historia no muy agradable y ahí nos vinimos a Mar del Plata, a perdonar a Navarro. ¿Cómo encontraste a Navarro después de unos años así? ¿Cómo lo encontré? Y para mí con un gran adelanto. ¿De quién hablamos? Y volví en el 2004. O sea, fin de 2003, o sea, para el 24 de diciembre. ¿2003, 2004 estabas acá entonces? Ahí nuevamente, sí. ¿Y encontraste un Navarro diferente? Sí, encontré un Navarro diferente, con mucho adelanto, no sé, en varias cosas, o sea, bueno, en mentalidad, en cantidad de gente, sí, sí, igual seguía viniendo, obviamente, yo tenía a mis padres acá. Pero bueno, además sabías que querías volver, o sea, era tu lugar en el mundo. Sí, sí, además para creer un hijo, creo que es el mejor lugar. Y bueno, sí, sí, yo... ¿Y empezaste a estudiar inmediatamente? ¿Cuándo? Ah, no, ¿cuándo terminaste? No, no, no. Ah, antes de irte terminaste. Claro, eso es cuando fui a Capital, después ya está. Claro, pues yo me quedé en un cerrado, digo, se fue a estudiar sin... ¿Y en qué año terminaste la secundaria? En el 90. Ajá. A ver, 90, sí, 90 o 91, bueno, por ahí, sí, 90 me parece. Bueno, y ahí... Y era grande ya, 20 años tenía, 20 años. Oh, era grandísimo. Claro, era grande para los chicos que terminan esa edad, no. Y bueno, y acá empezaste una nueva historia, digamos. Y cuando volví, empecé una nueva historia, exactamente. Bueno, empecé dando muchas vueltas hasta que, bueno, mi querida amiga Karina... Sí, lo recuerdo. Yo otro, me dio un lugar, ella me llamó y me dijo, veníte a trabajar conmigo, y con Cari estuve bastante. Yo no recuerdo los años, pero estuve... porque soy muy mala con las fechas y todo, entonces... Bueno, no importa, no te vamos a exigir eso. Estuve mucho con Cari, sí. Ajá. Y... ¿Y cómo se te despertó esto de la peluquería y demás? Bueno, desde que era chica, yo tenía una tía peluquera, hace unos años que falleció. Y era... amaba a mi tía, ¿no? Y... o sea, no solamente la amaba, la admiraba, ¿viste? Cuando admirás a una persona y siempre... Como decir, quiero ser como mi tía. Sí, exactamente, así era. Y bueno, quería ser peluquera y ella siempre me insistía con que sea peluquera. Y bueno... Y cuando falleció... La historia también es muy loca, porque yo estaba en un momento económico muy malo. Mi tía fallece, ya no tenía hijos, entonces los herederos, bueno, eran los hermanos. Mi papá no estar, éramos con mi hermano. O sea, la herencia era una casa, tampoco era una casa dividida, eran dos hermanos ellos. Así que la herencia era poquita. Con esa plata no me alcanzaba para nada. Entonces dije, es lo ideal para hacer algo, para estudiar algo. Y bueno, y ahí con esa plata estudié peluquería. Ajá. Me alcanzó para hacer todo el discurso. ¿Y cómo elegiste peluquería? ¿Cómo elegí? Sí, porque... Ya te digo porque me... Está bien, pero... ¿Te venías capacitando ya o...? No, 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 no. ¿Venías pensando? Exacto. ¿Ahora voy por acá? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, y... Finalmente tu tía te dejó al estudio de peluquería. Exacto, sí, sí, sí. O sea, también fue por eso que ella siempre quería que estudiara peluquería. A mí que me gustaba. Y era ella la que me dejaba la herencia. Dije, bueno... ¿Y cuando vas a peluquería tenés pensado alguna especialidad? ¿Hombres, mujeres? En un principio pensé en hombres. Sí, en un principio pensé en hombres, pero no, no, después no. No me gustó tanto la parte de hombres. Prefiero mujeres. ¿Y cuáles son los secretos para ser una buena profesional? Una buena profesional, ser creativo. Yo creo que eso es ser creativo, ser... ¿Cómo se llama? Observar. Creativo, exactamente. ¿Y la por qué era el no? Además buscar el estilo. ¿Viste? Ser estilista es eso. Es buscar el estilo de la persona, ¿me entendés? O sea, no es lo mismo que te corte a vos de una manera o... Que me cortes a mí, ¿qué querés decir? El flequillo, por ejemplo, Alfred. No es lo mismo que a vos le decís, no, esto te queda bien, esto te queda mal. Exacto. Yo voy y te digo, mirá, dejame unas rastas. Claro, bueno. No, mirá. No es para vos, Alfredo, sabés que no es para vos. Pensá, yo hago un intento, se me hace muy mal. Y con el tiempo fue surgiendo una competencia feroz. Feroz en el sentido de que hay muchas... Sí, hay muchas peluquerías, sí, sí. Pero yo siempre digo, el sol sale para todos, todos trabajan. Igual yo también estoy con otro emprendimiento. Ajá, contá. Bueno, a mí me encanta emprender, toda la vida estoy. Y bueno, yo hace muchos años que vendo Arbel y ahora estoy liderando, tengo un equipo de chicas y bueno, tratando de llegar ya a la distribuidora, que me falta poquito. Es decir, que es como una... esos sistemas piramidales en los cuales vos vas creciendo en función de la cantidad. No, pero no es piramidal. Ah. No, no, porque el que está abajo puede crecer y yo no, así que no es piramidal. Ah, bien, bien. No, 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 no. No es que yo no gano más que las chicas. Pero a medida que van cumpliendo objetivos vas... Exactamente, vas creciendo, sí. Entonces vos decís, bueno, tengo X cantidad de vendedoras, soy... Yo soy líder, en este momento líder. Y después lo que buscas ser... Distribuidora. Para ser distribuidora tienes que tener más... Más chicas y más cantidad de... Algunas líderes. Líderes, sí, sí, expertas, a las vendedoras las llamamos expertas. O vendedores, porque también tengo chicos, ¿eh? No hay únicamente mujeres. No sé, lo decimos mal siempre. Y una cantidad de productos vendidos, obviamente. Y ahí es donde llegas a la distribución. ¿Qué tiene Arbel para ser atractivo como es? Son productos naturales. Son productos naturales, son muy lindos. Son bastante económicos, lo que es... Mirá, hace dos meses, que está dos... No, estoy hablando mal. Cuatro meses, o sea, dos campañas que viene manteniendo los precios. Recién ahora se aumentó cuando todo había aumentado en el país. Así que... Y bueno, se mantuvo los mismos precios. ¿Y eso que es por catálogo? Es por catálogo, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de productos vendes? De todos, de cremas, la crema de ordeña, que es la crema líder de la línea. ¿Para qué sirve la crema de ordeña? Para todo el cuerpo. ¿Vos sabés que la compran muchísima gente desde el campo? Porque, viste, que con el campo se lastiman mucho las manos. Y, bueno, muchos me compran esa crema porque es excelente. ¿Y cómo es la base de la crema de ordeña? De propóleo y miel. Esa es la base. Muy buena, la verdad. ¿Por qué se llama de ordeña? ¿Cómo? ¿Por qué se llama de ordeña? Porque justamente está hecha, viste, que siempre se hizo la crema de ordeña de las vacas que usan. Bueno, y calculo que deben usar... La verdad que no lo preguntéis, pero parte de la fórmula de esa crema. Y así que ese es el producto top. Es el producto top, exacto. Además, la crema solidaria, porque ayuda a escuelas rurales. Con la compra de esa crema, ayudas a las escuelas rurales. ¿Cómo es ese sistema? ¿A tantas ventas? Exactamente. No sé, es una cantidad de dinero que va a eso, a las escuelas rurales. Y imaginemos que, escucho acá tu aviso, buscamos vendedoras. Sí. Bueno, yo digo, yo quiero vender a mí. Entonces, vendeme, que sea vendedor. Sí. Y qué querés saber, cuánto vas a ganar, querés saber. No, quiero saber cómo es, a ver, yo qué, cómo rango. Bueno, mirá. ¿Una crema de ordeña y eso? ¿Querés una crema de ordeña? No, no, no es así. Ah, no es así. Tenés un catálogo, un catálogo de papel y un catálogo virtual. Ajá. O sea, vos le mostrás el catálogo a tus clientes, a tus amigos, a tus parientes. A mis futuros clientes. Exactamente. Yo digo, mira, tengo un catálogo acá. Fijate. Sí, te ves, tengo un catálogo espectacular. Y vos, Dari, también. Piensen en los tachos. Empiecen a comprar. Porque la verdad es que... No traje el catálogo, pero estuve muy mal. Estuve muy mal. Entonces, bueno, imagíname poner el catálogo. Ah, yo quiero que hay cremas. Hay cremas, esmalte, labiales. Ahora está la línea de cannabis, que es muy buena. Perfumes. Tenés los perfumes que son de Arbel y tenés los perfumes que son imitaciones. Imitaciones de los importados. También muy lindos y muy económicos también. Viste, te vendo dos por uno. ¿Sí puedo hacernos? Sí, sí, vos haces la oferta que vos quieras, Alfredo. Dos por uno. Yo te... Un perfume buenísimo. Yo sé que a vos te guste este. Y entonces, ¿cómo hago yo? Te lo vendo y lo encargo. Exacto. Bueno, tenés que esperar que te lo traiga para... Tenés una aplicación donde pasás la... Pasás la... El encargue, el pedido, exactamente. Me llega a mí y yo lo mando a la fábrica. Ajá, bueno. Perdón, a la distribuidora. Trae dos perfumes de Arbel verano. Exacto. Y vos lo pasás a la fábrica y me das la fecha de... Claro, te digo, o sea, bueno, lo pagás, porque primero, o sea, hay que pagarlo antes de encargarlo. Bueno, me lo pagás y después yo te lo traigo el 29 de septiembre. ¿Qué día? El 29 de septiembre. ¿29? Ah, y el día de mi cumpleaños, el 29 de septiembre. Ah, ya. No te puedo creer, qué bueno. Bueno, entonces me lo pagás. Eso es bravo, ¿no? Cobrar antes, no. Cobrar antes... No, no. No, no, vos sabés que ya hay una mentalidad, como que ha cambiado eso. Ahora todo es así. Mercado libre. Vos vas a comprar algo y tenés que pagar antes. Yo realmente, si no me pagás, no te puedo traer el perfumado. Claro, sí. Así que... Una seña, tampoco me pagás todo. Ah, bueno. Me pagues una seña. Págame una seña. Claro. Y después yo te... Ah, está bien. Y entonces vos me traés las cosas y yo las distribuyo y deposito, no sé cómo será. Exacto. Y después... ¿Y después qué? Perdón, ¿no? Deposito. Exacto. ¿Ya me descuento la comisión? Yo no me... Sí, sí, sí. Ahí te depositás la comisión. Te descontás la comisión, perdón. Pero yo vos te devuelvo esa comisión y te la cobro. No, no, no la cobro. Qué bueno. ¿Qué es? Para promocionar las ventas. Sí, mirá, qué buenos productos. ¿Te parece bien? Te cae. Bueno. Yo puedo no hacerlo. Ah, sí, por supuesto. Y eso me da algún puntaje, algún posicionamiento. No, no, puntos no tenés. Sí, tenés, o sea, mejor dicho, tenés porque de acuerdo a la cantidad de ventas podés ser una experta bronce, plata o oro. Y yo quiero oro. Y sí, es lo mejor. Y bueno, los premios van variando de acuerdo a la posición que estás. Entonces yo quiero ser oro, bueno, tu objetivo es este, de venta, en pesos o en productos. No, sean premios. ¿Qué premios? O sea, que te dan premios, ¿a eso te referís? No, digo que yo quiero ser el de oro. Hay cantidad de productos, sí, sí. Entonces me tengo que vender, no sé, 282 productos. Más de 50 productos, claro. Bueno. En dos meses. Un perfume por día son 60 días, dos meses. Está bien, está perfecto. Sí, sí, sí. Y eso que, eso entonces yo alcanzo el objetivo y soy vendedor oro. Exacto. ¿Y eso qué representa? Bueno, eso justamente te ganás premios, este, tenés determinados premios. O sea, de acuerdo a tu categoría es el premio. Por ejemplo, yo siendo oro la última vez me gané un stop de productos. En este momento no me acuerdo cuánto era en plata, pero era grande, era importante. Claro, más vale, los vendo. Vos me ayudás a vender eso. Y vamos, vos lo vendés en la mitad. Claro. Está bueno, ¿no? Así que la gente, porque son buenas las ganancias. Son buenas las ganancias, sí. Es muy buena la ganancia, sí, sí. Además, a veces hay promociones donde llegás al 50, 51% de ganancia. Y, si yo no me equivoco, los productos cerebrales te dicen, sí, son buenos, pero son muy caros. No, ¿qué van a ser caros? No, no sé lo que dicen. La crema de ordeñe, que es la top, un cuarto de crema que es grande, vale mil pesos. Eso no es caro. Y te dura, veá que en mi casa la usamos todo y para todo y dura un montón. ¿Qué montón? Y dos, tres meses nos dura. No, mil pesos, por favor. No tienen mil pesos. No. Bien, y entonces, ¿cuánto haces que estás en este emprendimiento? En este emprendimiento que... Vos decís que hace años que... Que ven, o sea, yo hace del 2007, empecé a vender en el 2007. Vendía con Ángela Volpati en su momento. Ella en el 2017 deja y ahí dejo yo. Hace el septiembre del 2020, el 27 de septiembre, que van a ser dos años, encuentro en Facebook una chica que buscaba expertas y la llamo. Y ahí empecé con ella, que es Yanni, que es la chica de la distribuidora de Mercedes. Y bueno, así que estuve un año, no más, hasta hace un par de meses que estaba nada más que como experta. Y quería liderar. Pero no, o sea, como que iba y venía, no lo hacía, no me decidía. Un día ella, que todavía no la conocía, era todo telefónico con Yanni, me dice, hay una reunión en Lobos, te paso a buscar y vamos. Bueno, hizo así, me paso a buscar, ahí la conocí, fuimos a Lobos, y vinieron de la empresa, hablaron y ahí me abrió la cabeza. Ahí me cambió. Me dijo algunas cosas que dije, wow, sí, tengo que ser líder. Bueno, volví y empecé con la idea de que tengo que ser líder. Ahí me invitan a un evento que era un congreso, que fue en agosto, el 13 de agosto. Me voy al evento ese, al congreso. Ahora, el 13 de agosto. El 13 de agosto pasado. Y cuando vine dije, bueno, le digo, Yanni, yo quiero ser líder. Así que, bueno, y ahí empecé y en tres días ya tenía cinco chicas, por ejemplo. Y bueno, empecé, empecé, empecé. Viste, cuando te propones las cosas, me faltaba eso, proponérmelo. Y me lo propuse y ya está. Qué bueno, ¿eh? Y ahora, bueno, en realidad ya tengo la mini distribuidora. Porque empecé con, es claro, a los poquitos días me dicen, no querés tener, se llama líder integra, ¿no? Es como una categoría más. Y es tener la mini distribuidora. O sea, vos vení, vos sos mi experto, me haces el pedido y si hay cosas que yo ya la tengo en stock, te las doy, ¿me entiendes? Ya las cobro. Y bueno, lo que no tengo, se lo pido a la distribuidora. Así es, una mini distribuidora. Si bien, todavía, como es... Pero va haciendo tu stock propio. Exactamente, exactamente. Y cuando ya llegue para hacer la distribuidora, ya tengo el stock. ¿Me entiendes? No tengo que hacer la inversión. ¿Tenés el stock completo? Claro. ¿Te van indicando ellos qué es lo que vos vas teniendo como stock? No, no, porque eso depende del público que uno tiene, claro. Vos ya sabés qué es lo que vende, cuál es la venta de los... Exacto. Viste que no en todos los lugares no todos tienen mismo... Sí, está muy bueno, muy bueno está. La verdad que sí. Mirá que he estado en varias, ¿eh? Y hasta ahora es la que más me gusta. ¿Tienes varias que vendes? Sí, sí, he vendido varias líneas. Sí, sí, a mí me gusta todo ese tipo de cosas. Bueno, hablá de tu hija. Y mi hija, ¿qué te puedo decir? Que es hermosa. No puedo ser muy objetiva, ¿no? No importa, no es la idea que sea subjetiva, sino que la distribuas como vos quieras. Sí, que mi hija es, bueno, sí, es hermosa, es emprendedora, ella también quiere... Estaba en la fiesta de reunión el otro día. Sí, porque ella también está con un emprendimiento, les fue muy bien. Sí. Están, ya está con Sol de Arrandiaga, que hacen los box de regalos. Sí. ¿No le compraron? Porque están muy lindos. Sí, yo, a mí me han regalado en realidad. Sí, sí, yo he regalado porque la verdad que es, y siempre digo, para un hombre, que viste, los hombres nunca sabés qué regalarle, así que ese regalo es ideal. Bueno. Es bárbaro. Ya saben todo. Ya saben, ¿no? Y a lo mejor pensaba, a mí me pasa, yo, uy, qué regalo, eso es una buena salida también. Claro, sí, sí, ¿no? O Arbelo o... Oh, claro. Pero siempre tiene que quedar en la casa, o ella o yo. Bueno, además estudia. Ajá, contame, entonces, ella es emprendedora, tiene su propio emprendimiento. Tiene su propio emprendimiento, y bueno, y está estudiando cosmetología en la UBA. Este es el primer año, o sea, ella estaba haciendo nutrición, dejó, bueno, le sirvió algunas materias, ya adelantó una, me parece, del año que viene, va re bien, la verdad. Unas notas, los parciales, nueve, diez, nueve, diez, así que, feliz la madre. Orgullosa, sí. Y tenés un buen vínculo cercano con ella, te pueden... Sí, pero bueno, madre, hija, viste, siempre están las peleitas, y bueno... Ay, nena, ¿qué me estás diciendo? Sí, viste que las mamás somos un poquito hinchas, porque bueno, uno quiere lo mejor para los hijos, sí, bueno. Yo ya sé que vos querés lo mejor, yo también, yo ya sé que es lo que quiero también, así que no me... Claro, más o menos así. Ya lo imagino, claro. Más o menos así, sí, sí. Bueno, ¿y cómo proyectás... Es buena hija. ...esto del vínculo con tu hija, que la ves como profesional, la ves como desarrollándose? Qué lindo que sea emprendedora tan joven. Sí, 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 la veo, además es muy madura, muy... es muy responsable, Abru, muy responsable, ella, no sé, en todo, en todo es muy responsable, sí, sí. Y después, bueno, le gusta mucho divertirse. Esa es la parte que a ella le encanta, que me parece bárbaro, me parece bárbaro. ¿Y a qué la tiene? 22. Es una niña. ¿Cómo es vos, Rubí? A los 22 años, yo... como ella. ¡Igual! Lo ha dicho todo, lo ha dicho todo. No, no, yo siempre digo, ella viene mejorada. Igual. Ella viene mejorada, sí. No la peleé más, pobrecita. No, no es cierto, no, no la peleo más. Tenemos saludos. Tenemos saludos para la invitada, el primero dice, beso grande para Gaby, hermosa ella y su familia, se la quiere mucho, dice Raquel Ibada. Oh, Raquel, un beso grande para Raquel, divina. Buenos días equipo, un beso enorme para Gaby, una gran persona, la quiero mucho, dice Celia Cuatrini. Uy, Celia, sí, Celia me dio una mano muy grande cuando volví a Navarro, nunca me voy a olvidar. Un fuerte abrazo para mi amiga Gabriela Aviló, siempre tan emprendedora y luchándola en la vida, muy buena persona, de muy buena familia, excelente la crema de ordeñe y es verdad, te dura mucho tiempo, dice Silvia Vega. Bien, Silvia, después te doy la comisión, gracias. Y también has llamado Dora Gallo que te manda su saludito. Qué grande Dora, mi clienta, gracias, un beso para todas. Bien, así que ahí tenés tus clientas, tu gente, tu círculo de clientes y demás. Ahí tengo a todos. ¿Qué te gustaría decir que no te pregunté, Gaby? Eh, la verdad que no sé, no, no. ¿No habías pensado nada? No, no, no vengo pensando, no, dije, no voy a pensar lo que voy a decir porque. Pero que estabas nerviosa, qué onda. Sí, pero ya me tranquilicé bastante. ¿Sí? Sí. ¿Bastante? Sí, no, del todo no. ¿No? ¿Por qué? No. ¿Y no te tomaste el café? Está frío. Uy, no te puedo creer, ya lo estoy tomando. No, qué va, te vas a estar re frío. No, está re frío eso. Sí, sí, te quedo cañando. ¿No se ve el café frío? No, 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 pobre eso, no, no, yo soy de... ¿Me harías una pregunta a mí? ¿Vos a mí? Te voy a hacer una pregunta de chusma, o sea, de chusma, de vereda. Mirá que es como arranca con lo topado. Claro, viste, porque no es una pregunta, pero si querés no me la respondas. ¿Por qué no tuviste hijos? Por una decisión propia. Ah, bien, bien. Bueno, está bueno entonces. Es una cosa que dice mi hija, que ella no quiere ser mamá. Así que bueno, hay que respetar las decisiones. Y no me arrepiento para nada. Claro, está bien, está bien, se fue una decisión, perfecto. Bueno, ¿a quién propondrías para este lugar? Voy a proponer también a otro emprendedor en la familia, a mi sobrino, que está con la panadería, donde era la mascota, bueno, con su pareja, con María Inés. María Inés Llanos. Sí, que bueno, ella es una gran pastelera. Así que me lo quiero proponer a él. Qué lindo, bueno. Es mi sobrino y mi ahijado. Opa, o sea, es que honor eso, ¿no? Sí, realmente, realmente. Bien, bien ahí. La verdad que sí, es un honor. Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Tan mal, no? No, la verdad, perfecto. La pasé muy bien, me hicieron sentir muy cómoda. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación, me encantó. Bueno, gracias a vos, nos encantó tenerte aquí. Y que sigan los éxitos, arregla, arregla, arregla. Bueno, gracias, gracias. Pero quería, pero quería. Todo. ¿Cómo divides el tiempo? Y se está complicando en eso, sí, sí, porque es como que estoy en todos lados. Y ahora estoy, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar y hace un mes más o menos que no estoy viendo la cocina. Pero ni siquiera se me cruza a ver qué puedo hacer de comer porque no puedo pensar. Así que, bueno, es algo rapidito nomás. Pobre Juan Carlos. Bueno, pero él también lo puede hacer. No, pero nosotros estamos muy ocupados, tenemos que... Bueno, Gaby, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Ahora está el cafecito calentito. Gracias, David. Qué rico, gracias. El cafecito calentito, edulcorante para... Sí, por supuesto, después me como las medialunas. Ay, qué rico. 8.58 en la Argentina. Gaby Biló fue la protagonista de la mañana. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio.